Tengo recuerdos de ti Dentro de mi corazón De aquellos tiempos pasados Cuando eras tu ilusión Para que recordar amores Que pagaron con traición Te quisiera aborrecer También te quiero olvidar Pero sé que es imposible Nunca te dejo de amar De tu mi primer amor Y sin ti no puedo estar Música Aquí me siento a tomar Aquí me siento a beber Música A ver si puedo olvidarme Que fuiste tú mi querer Para que recordar amores Desde que ya van a perder Música Quiero que escuches de mi Música Esta mi triste canción Música Es un recuerdo Que llevo Dentro de mi corazón Hiciste tú Mi primer amor Y mi única ilusión Música 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 Música